... ... Sí han posado los nuevos ministros con sus estrenadas carteras. Poco después se ha celebrado el primer Consejo de Ministros con el Gobierno renovado por primera vez desde hace 14 meses. Ha tenido lugar en la Sala Histórica donde se venían celebrando antes de la pandemia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pandemia no mejora en Cataluña. En las últimas 24 horas se han notificado 8.585 nuevos contagios y 5 nuevas muertes. El número de pacientes hospitalizados sigue creciendo y también el de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Ya son 209 personas. Ante esta situación, el Goubert está estudiando volver a aplicar el toque de queda. Y primera noche de toque de queda en la Comunidad Valenciana. Entre la una de la madrugada y las seis de la mañana, los vecinos de 32 municipios tienen prohibido salir a la calle. Por mucho que cierren más pronto, no va a solucionar mucho. Y sin hay que salir, no se sale y ya está. Y se queda en casa. Se queda en casa uno y... No veo una solución que vaya a solucionarnos el problema del COVID porque al final la gente sigue saliendo. Y ante el aumento de contagios y de la incidencia, las comunidades autónomas siguen adoptando nuevas restricciones. La Junta de Castilla y León se plantea volver a decretar el toque de queda por municipios, medida que no descarta el gobierno de Cantabria. Además, Galicia anuncia que reducirá el número de personas que se puedan juntar en exteriores. Actualmente está fijado en 15. Y hoy hemos conocido que una menor de 14 años se encuentra en una UCI del País Vasco. Por este motivo, la consejera de Salud Vasca pide a los más jóvenes no confiarse, más aún cuando la incidencia allí se ha disparado en una semana y alcanza los 2.500 casos. Ya son más de 100 los detenidos en Cuba en medio de una ola de protestas. Entre los detenidos se encuentra una periodista de ABC, Camila Acosta. En estos momentos, en el país sigue sin estar disponible la conexión a Internet y hay una fuerte presencia policial en las calles de La Habana. Desde el gobierno de Sánchez aseguran que están siguiendo de manera exhaustiva todo lo que está sucediendo en Cuba. Además, su portavoz apunta que España defenderá siempre los derechos y libertades. La democracia, los derechos y las libertades. Y por tanto, no puedo ser más rotunda. Esa es la posición de su gobierno. Con esta información nos despedimos. Volvemos a las 7. Hasta entonces.